Hola a todos, pues soy Dani Márquez y hoy me gustaría compartir con vosotros una consulta que me hacen muchísimo, tanto chicos como chicas, referente a entrenamiento y sería el cómo mejorar los gemelos, ¿vale? El gemelo, ese músculo tan peculiar y que a tantísima gente pues le cuesta trabajo de desarrollar, ¿vale? Cierto es que tiene un pequeño componente genético, ¿vale? Pero también tiene un gran componente de no entrenarlo correctamente, ¿vale? Entonces pues hoy me gustaría pues compartir con vosotros pues ciertos tips, ¿vale? Sin meterme mucho en tecnicismo, ni en estudio ni demás, sino simplemente pues de mi experiencia y de cómo yo lo hago y yo tengo resultados con todos mis atletas y que así pues bueno, podéis aplicarlo y logréis una mejora sustancial, ¿vale? En vuestros gemelos. Así que bueno, vamos a empezar con el primer punto que sería algo un poco de lógica, de sentido común, ¿vale? Que es que el gemelo, por no manera general, se suele colocar al final de vuestro entrenamiento, ¿vale? Sea con el músculo que sea, siempre se coloca junto a otro, ¿no? Dorsal, abdominal, gemelos, hombro, trapecio, gemelos, bici, tríceps, gemelos, ¿no? Siempre es algo complementario. Entonces siempre se suele poner al final, ¿vale? Entonces en este caso, pues por lógica y sentido común, si es un músculo que es rezagado, ¿vale? Y que os cuesta de desarrollar, debería darle un poco de prioridad, ¿vale? Aquí la palabra es prioridad. Entonces, en vez de ponerlo al final de vuestra rutina, lo deberíais de poner al principio. Cuando llegáis frescos, ¿vale? Lo hacéis con bastante intensidad y ya se queda hecho. De lo contrario, muchas veces, pues cuando está al final de vuestra rutina y habéis hecho un buen entreno de espalda, duro, intenso, es fácil que te lo saltes, ¿vale? O sea, que no lo hagas. Y aquí entraría, pues, otro de los puntos, que es el de la constancia. Cuando un músculo no reacciona bien y necesita, pues, una tensión especial, va a progresar muy lentamente y si encima te lo saltas, ¿vale? No lo haces, pues va a tardar mucho más en progresar. Entonces, deberíamos, pues, darle esa prioridad, como os digo, ponerlo al principio del entrenamiento y con eso estaríamos ganando tanto que tenga esa prioridad extra como ganar en constancia, ¿vale? En no saltártelo nunca, en entrenarlo más, estimularlo más y que poco a poco a lo largo del tiempo, pues, vaya teniendo muchas más mejoras, ¿vale? Otro gran fallo que se comete con los gemelos y lo ves constantemente en los gimnasios es el usar demasiado peso, ¿vale? La regla del peso siempre en todos los ejercicios va a ser, es como una regla universal que debes de utilizar el máximo peso posible para realizar el ejercicio con la técnica correcta, ¿vale? Todo lo que te impida hacer una técnica incorrecta o simplemente mover el peso no va a crear un estímulo, por lo tanto no es válido, ¿vale? Y hoy día podéis ver que en los gemelos se carga mucho peso y se trabaja, pues, al rebote, ¿vale? Se trabaja simplemente a sacar repeticiones explosivas, que son buenas. Las repeticiones explosivas y balísticas son buenas, las veremos más adelante. Quedarse todo el vídeo porque al final os diré un poco cómo sería una buena estructura y entrenamiento para trabajar en gemelos, ¿vale? Pero es eso, se mete mucho peso, un peso realmente incontrolable y simplemente pues mover el peso y con rebote, ¿vale? Ese rebote además implica que estáis forzando mucho lo que es el tendón de Aquiles, ¿vale? Que actúa ahí un poco como de elástico, de goma y que incluso pues con esos rebotes que estáis haciendo podéis tener una lesión en el tendón de Aquiles que si os llegáis a lesionar el tendón de Aquiles os va a tener fuera de juego pues como mínimo cuatro meses, ¿vale? O sea, es una lesión muy difícil de recuperar así que es mejor no jugársela. El peso siempre pues el máximo para hacer la repetición con la técnica correcta, ¿vale? El gemelo en general se dice que su composición mayoritaria son fibras lentas, ¿vale? Haceos cuenta que es un músculo que lo usamos a diario simplemente pues para estar de pie o para andar y entonces es un músculo muy resistente, ¿vale? Imaginemos que este es vuestro gemelo, ¿vale? Desde la rodilla hasta el talón la parte de arriba sería nuestro gastrocemio, ¿vale? La parte que más nos interesa siempre trabajar y el resto sería el sóleo, ¿vale? El sóleo realmente va desde arriba, desde la rodilla hasta el talón pasa por detrás, ¿vale? Por lo tanto es importante, ya que es un músculo más grande es importante trabajarlo también para el desarrollo total de los gemelos, ¿vale? Para tener un buen tamaño general pero en el caso de las chicas yo siempre recomiendo pues centrarse mucho más solo en el gastrocemio, en la bola de arriba, ¿vale? Para precisamente evitar que se engrose la parte inferior de la pierna, ¿vale? Que siempre pues queda más bonito en una chica una pierna fina, ¿vale? Con el gastrocemio dibujado que tenga la forma del gastrocemio un poco de relieve y nada más, ¿vale? Entonces pues tendremos especial cuidado en el entrenamiento de solo estar, digamos estimulando pues nuestro gastrocemio, ¿vale? Bueno, ahora trasladando todo esto ya al gimnasio, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo podríamos trabajarlo, ¿vale? Como decía, el gastrocemio tiene una composición un poco mayor de fibras rápidas, ¿vale? Entonces va a responder siempre mejor a un peso más elevado y unas repeticiones un poco más explosivas o balísticas, ¿vale? Pero no hay que entrar en lo que comentaba del rebote, ¿vale? De simplemente pues hacer repeticiones al rebote Cuando decimos balística simplemente significa que la fase concéntrica donde hacer la contracción debería ser rápida, ¿vale? Pero ello no implica un rebote Entonces sería bueno que hagáis siempre una pausa abajo Por ejemplo, hagáis un estiramiento haces una pausa de un par de segundos y desde ahí subes explosivo, ¿vale? Subes explosivo Puedes aguantar un segundo si quieres y bajas Aguantas otro par de segundos y subes explosivo Se trataría de mover esa carga de una forma explosiva balística, ¿vale? Así digamos que tendrías más participación pues esas fibras de contracción rápidas, ¿vale? Con el máximo peso que te permita hacer esa repetición y esa ejecución correcta, ¿vale? Yo siempre aconsejo hacer esa pequeña pausa abajo porque con esa pausa abajo te garantiza que no hay rebote que no entra en juego un poco el tendón de aquí, como decía Sientes el estiramiento del gemelo Sientes el músculo y desde ahí te centras en la contracción, ¿vale? En la fase concéntrica y explosivamente subes hacia arriba, ¿vale? Como dijimos anteriormente el gemelo lo tenemos dividido en dos partes, ¿vale? Y la que más nos interesa siempre es el gastrosemio Entonces ya una vez en el gimnasio cuando queramos trabajar el gastrosemio elegiremos ejercicios tipo elevación de talones de pie o elevación de talón tipo burro son los más recomendables los que más van a incidir sobre esa zona, ¿vale? Las elevaciones de pie hay personas que les gusta bloquear las rodillas, ¿vale? Tenerla totalmente bloqueada sienten un buen estiramiento y contracción o con las rodillas un poco semiflexionadas, ¿vale? A mí personalmente lo siento mucho mejor con las rodillas un poco semiflexionadas y es como mejor siento el estiramiento y contracción y localización de ese músculo, ¿vale? Pero en general ya os digo para trabajar el gastrosemio elevaciones de talón de pie o elevación tipo burro Si queremos incidir sobre lo que sería el sóleo ¿vale? elegiríamos la elevación de talones sentado, ¿vale? Que implican una flexión de rodillas y se implica mucho más todo lo que sería el sóleo, ¿vale? Otro punto a tener en cuenta sería la posición de los pies, ¿vale? En este apartado pues bueno hay diferentes estudios diferentes opiniones y bueno al final por mi experiencia es un punto muy individual ¿vale? Es muy personal de cada uno dependiendo de la biomecánica de cada cuerpo y se trataría pues de que probéis ¿vale? cuál es el que os causa mayor estímulo a vosotros ¿vale? Pudiendo elegir pues desde una posición neutra ¿vale? Con los pies totalmente juntos rodillas juntas o con los pies con las puntas abiertas o con los pies con las puntas juntas y talones abiertos ¿vale? De cada uno de la forma pues incidiremos un poco más sobre una parte u otra A mí personalmente me gusta mucho más y lo siento mucho mejor con los pies totalmente neutros ¿vale? O sea pies juntos tocándose uno con otro rodillas también juntas y desde ahí pues hago la máxima estiración posible y máxima contracción posible ¿vale? Noto todo el recorrido del trabajo del gemelo Si por el contrario pues dejamos las puntas de los pies juntas y abrimos los talones se dice que se incide un poco más en la cara externa ¿vale? La cara externa del gemelo y si lo hacemos al contrario si dejamos las puntas abiertas y los talones juntos pues se incide un poco más en la cara interna ¿vale? Sería lo que es el gastrocemio Se notan un poco las diferencias pero al final ya os digo que tenéis que elegir la que vosotros notéis que sentís más ¿vale? que sentís más trabajo en el gemelo Yo personalmente ya os digo que me gusta trabajar de una forma neutra así también se lo recomiendo a mis atletas y normalmente va bastante bien se suele mover buen peso se suele sentir todo recorrido y hay buenos resultados ¿vale? Otro otro punto a tener en cuenta sería también el volumen de entrenamiento igualmente este punto es muy personal de cada uno en función de cada de cada atleta experiencia edad y demás pues se tiene una recuperación diferente ¿vale? Os diría que las repeticiones totales semanales pues van desde vamos a decir desde unas 150 ¿vale? De unas 150 a 200 ¿vale? Pueden ser menos imagínate que si fueran 150 pues bueno puedes hacerlas todas en un entrenamiento o dividirlas en dos entrenamientos ¿vale? Sería ya lo que es darle doble frecuencia a ese grupo personalmente lo prefiero así ¿vale? Siempre es mejor pues como se suele decir divide y vencerá ¿no? Prefiero dos pequeñas sesiones que una entera de 150 repeticiones en este caso pues como comentaba anteriormente el gemelo cada zona gastrocemio o soleo pues responde mejor a un tipo de un tipo de repeticiones un rango de repeticiones ¿vale? Entonces si por lo que sea fuéramos a utilizar dos sesiones a la semana imaginaros pues cada sesión de unas 70 repeticiones ¿vale? Lunes 70 repeticiones jueves 70 repeticiones o viernes ¿no? Pues podríamos utilizar un protocolo digámoslo así de que el lunes estaríamos centrados en una zona ¿vale? Vamos a decir en el gastrocemio y esas 70 repeticiones pues serían con un rango de unas 8 10 12 ¿vale? Con máximo peso buena técnica y enfocados pues a trabajar la fibra esa rápida del gastrocemio y el jueves podríamos hacer pues otras 70 pero más enfocadas en el soleo ¿vale? Y con unas repeticiones con unos rangos entre entre 15 20 incluso 25 y ya no tendría que ser tan explosiva podrían ser unas repeticiones pues más controladas con una cadencia más lenta ¿vale? pero igualmente ya digo hay muchas combinaciones podría ser dos sesiones de 70 repeticiones podría ser una sesión de 150 en que haya una mezcla ¿vale? en que mezcle los dos tipos de los dos rangos de repeticiones pero yo personalmente prefiero pues bueno para centrarte un poco más ¿vale? en el trabajo pues dividirlo y a mí personalmente me gusta dividirlo en dos partes una sesión al principio de semana una sesión al final cada una con un rango de repeticiones y es fácil así podría ser igualmente pues añadiendo técnicas de intensidad ¿vale? como las red pause van muy bien para los gemelos o las series descendentes los drop sets también van muy bien para los gemelos pero creo que todo eso pues si os ha gustado este vídeo comentármelo en los comentarios y si me solicitáis pues una rutina de gemelos así bien estructurada pues en el próximo vídeo pues hago una rutina de gemelos como sería pues con ejercicio con repeticiones con técnicas de intensidad y demás ¿vale? así que nada espero que todos estos consejos pues os hayan ayudado os hayan dado un poco de luz que los probéis que si os dan resultados pues igualmente volvéis a este vídeo comentad un poco y así obtener yo un poco de feedback de vosotros y me voy animando pues a subir más cositas ¿vale? un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos